Le damos la más cordial bienvenida al maestro Jorge Miguel Esquivel Ávila y le recordamos que tiene hasta tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad al cargo de Contralor del IDAIPCRO. Bienvenido y tiene el uso de la voz. Gracias, muchas gracias diputadas, diputados. Agradezco este espacio. Mi nombre es Jorge Miguel Esquivel Ávila. Tengo una licenciatura en Derecho y una maestría en Administración. Yo he trabajado desde hace mucho tiempo en los órganos de gobierno del Estado. Primero que nada en el registro público de la propiedad. Después tuve la oportunidad de trabajar aquí en el Congreso del Estado. en la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, en donde estuve varias posiciones, entre ellas cuestiones de transparencia y Contraloría Interna. Después de ese puesto tuve la oportunidad de ser consejero electoral del Estado de Quintana Roo. Una posición que nos dejó mucha experiencia, sobre todo en el campo de fiscalización. En ese tiempo tuvimos la oportunidad de colaborar en la Comisión de Fiscalización y se realizaron trabajos para verificar los gastos de campaña, en el cual se hicieron ejercicios muy interesantes, que dieron resultados muy buenos, toda vez que trabajamos muy en conjunto con los partidos políticos y se hacían revisiones y se hacían revisiones periódicas dando prevenciones que evitaron que se cometieran sanciones para ellos. Así mismo, me interesa participar en este puesto, es por las experiencias que yo he tenido en todos estos trabajos. Me ha tocado recibir, entregar, fiscalizar y coordinar recepción de documentos y bienes. Y yo creo que esta parte es importante para que, porque el órgano interno de control debe tener esa percepción de saber cómo se realizan estas actividades, no únicamente estar fiscalizando o revisando para sancionar. Yo creo mucho en la prevención, porque al final de cuentas lo importante es no cometer ningún delito. Entonces, yo considero que mi aportación para este instituto sería, primero que nada, que todos los directores o integrantes del mismo instituto conozcan cuáles son sus obligaciones y sus funciones para así, de esta forma, evitar que cometan algunas irregularidades y transmitirlo de igual forma a los órganos de gobierno de todo el Estado de Quintana Roo. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, maestro Esquivel. Compañeros diputados, diputadas, si alguien desea hacer alguna pregunta. Bueno, a mí sí me gustaría, si me pudiera decir para usted, cuáles son los principios de transparencia según la misma ley de transparencia de acceso a la información pública. Ahora, hay muchos principios de transparencia, pero ¿cuáles son los más significativos para usted? Yo creo que deben de ser claros y confiables. La información debe ser clara y confiable. Esta parte es importante, toda vez que a lo largo de, como acabo de comentar, de la trayectoria, me tocó también hacer contestaciones de solicitudes que realizaban las unidades de transparencia. Y en muchas ocasiones, las preguntas que realizaban los ciudadanos, pues, eran un poco ambiguas o no sabían exactamente cómo contestar. Cuando comienza la ley de transparencia, tuve la oportunidad de trabajar aquí en el Congreso y vi las discusiones para la misma conformación. Y de allá, pues, me tocó trabajar en la Administración Portuaria Integral como enlace de vinculación. ¿Y qué pasaba en estas cuestiones? Que nos decían que teníamos que contestar exactamente lo que nos preguntaron. Entonces, ¿qué pasa con el ciudadano que hace una pregunta? Le contestan lo que pregunta, pero tal vez no sea lo que él quisiera saber. Y es allá donde yo creo que se tienen que generar mecanismos para que la ciudadanía tenga mayor apertura, porque la ciudadanía tiene muchas preguntas, ¿no? Pero no quedan claras, porque se quedan encuadrados en un solo formato, en una sola forma de generar la información. Esa sería mi respuesta. Ok. Muchas gracias. Pues, agradecerle, Maestro Esquivel Ávila, su participación a esta convocatoria. Gracias, muy amable. Gracias.